Poema Poema de Rafael Alberti ¿Se equivocó la paloma? Se equivocaba Por ir al norte Fue al sur Creyó que el trigo Era el agua Creyó que el mar era el cielo Que la noche La mañana Que las estrellas rocío Que la calor La nevada Que tu falda era tu blusa Que tu corazón su casa Ella Se durmió en la orilla Tú En la cumbre De una rama Se equivocó la paloma Se equivocaba Por ir al norte Fue al sur Creyó que el trigo Era agua Se equivocaba Creyó que el mar Creyó que el mar Era el cielo Que la noche Se equivocaba Se equivocaba Que las estrellas Que las estrellas Su casa Se equivocaba Se equivocaba Se equivocaba Se equivocaba Se equivocaba Que tu falda era tu blusa Que tu corazón Que durmió en la orilla Tú En la cumbre De una rama Perdida Sóla Creyó Gracias.